La arnedana Eva Gómez gana por segundo año consecutivo el concurso pancartas Peñalubumbas. Cientos de personas disfrutaron de la apertura de la nueva chocolatería, cafetería, flor y nata en el mercado. PSOE de Arnedo valora el paro registrado en julio subiendo un 1,23%. Hay 903 personas, 559 mujeres y 344 hombres. Un acto vandálico ha dejado sin cabeza al niño de la Virgen del Carmen de la escultura que hay en los aparcamientos. El Ayuntamiento de Arnedo invita a cuatro empresas para la licitación del servicio página web por 28.495 euros. Amigos de la Historia ofrece imanes con imágenes del atrio de la catedral y la dama calagurritana. Amigos de la Historia de la Vía Amigos de la Historia de la Vía Amigos de la Historia de la Lucha de la Historia de la Historia de la Historia de la Historia de la Catedral. Amigos de la Historia de la Historia de su Alta parents sarién que le dijo equis秋 ihrer